Hola a todos, espero que estéis pasando un muy buen día y vamos a continuar con la guía de Final Fantasy VIII. ¿Os acordáis? Estábamos en la guarida de los búhos del bosque y aquí hay una misión que es la que vamos a hacer en este vídeo. Lamento decir que en este vídeo, al igual que el anterior, también hay mucho texto, pero bueno, hay cosas interesantes. Vamos a ir por la misión porque hablan mucho y espero que no se alargue tanto el vídeo como el anterior, la verdad. Este es Cell. Y ella es Selfie. Hola. Por aquí. Bueno, el Cell tiene prisa por entrar. Bueno, entramos. Y nada, se viene charla, ¿eh? Poneos donde más os guste. El plan que tenemos entre manos tiene una importancia trascendental. El nombre de los búhos del bosque quedará grabado en la última página de la historia de la independencia de Timber. ¡Qué emoción, eh! Todo empezó cuando conseguimos información confidencial de Galvadia. Eso fue trabajo mío. Nos hemos enterado de que un alto funcionario de Galvadia va a venir a Timber. ¡Alto no! ¡Altísimo! Nada menos que el presidente de Galvadia, el temido y odiado... Vincer... Es un malvado y un tirano. No lo quiere ni en Galvadia. De presidente solo tiene el nombre. Delin viajará de la capital de Galvadia a Timber en un tren especial. Nuestro plan es... Dispararle al tren con un bazooka y hacerlo papilla. Bueno, no... ¿Y entonces qué? ¡Eh! ¡Vamos, tío! ¡Habla ya! Os explicaré. Vale, antes de continuar... ¿Os acordáis que en el vídeo anterior estuvimos en Timber? Y la tienda esa que hablamos había como... Vagones de tren en maqueta y decían que un tal Zone los había comprado todos. Es por esto. Esta maqueta, como veis, usa vagones de tren. Pues por esto no quedaban en la tienda. Porque Zone los compró todos para hacer esta explicación. Me hace gracia. Vale, va. Vamos a por la explicación. Primero os explicaré la maqueta. El amarillo es el vagón guarida. Este es el vagón réplica que hicimos imitando al del presidente. En la vía de abajo, de izquierda a derecha, están el vagón de cabeza y el vagón de guardia 1. El rojo es el vagón del presidente, donde viaja Delin. Por último, el vagón de guardia 2. Por aquí abordaremos el tren. El objetivo de la operación es el siguiente. Reemplazar el vagón del presidente por el vagón réplica. Y huir en el vagón guarida, llevándonos el vagón del presidente con Delin dentro. Actuaremos en los dos puntos de desvío por donde pasará el tren especial antes de llegar a Timber. La operación consta de siete pasos. Primero saltaremos del techo del vagón réplica al vagón de guardia 2. El vagón de guardia 2 está equipado con sensores para descubrir intrusos. Al oficial a cargo debe gustarle la electrónica. Después os explicaré cómo eludir los sensores. Sobre el vagón del presidente podremos movernos con tranquilidad. El presidente detesta los artefactos electrónicos, por eso su vagón no tiene sensores. Si no terminamos el desenganche antes de llegar al primer punto de desvío... ¡Estaremos apañados! Tú lo has dicho, no habrá tiempo que perder. Después os explicaré cómo desenganchar los vagones. Una vez efectuado el primer desenganche, insertaremos los vagones réplica y guarida entre los vagones que hemos desenganchado. A partir de ese momento, todos los vagones seguirán juntos durante un tiempo. La segunda operación de desenganche será casi igual que la primera. Una vez efectuado el segundo desenganche, huiremos con el vagón guarida y el vagón del presidente. Después regresaremos al vagón guarida y cuando estemos listos, será hora de ver al presidente. Tendremos que ejecutar los pasos del 1 al 7 en aproximadamente 5 minutos. Si no terminamos a tiempo, nuestro vagón podría chocar con el tren del presidente y todo estaría perdido. 5 minutos, ¿nos dará tiempo? Según nuestros cálculos, la operación puede llevarse a cabo en 3 minutos, tarea fácil para los seats. ¡Pan comido, pan comido! Watts os explicará cómo funcionan los sensores del vagón de guardia 2. Los guardias usan dos tipos de sensores, el acústico y el térmico. Ambos funcionan de manera diferente. El sensor acústico se activa cuando uno anda o corre, es decir, cuando se hace el ruido. Lo tiene en el guardia con el uniforme azul. El sensor térmico se activa cuando uno se queda quieto en un sitio. Lo tiene el guardia con el uniforme rojo. Cuando un guardia se acerca a la ventana y levanta la persiana, hay que tener cuidado porque va a usar un sensor. El radio del sensor llega solo hasta el borde de la ventana. Basta con prestar atención a la ventana debajo de uno. Vale, pero ¿cómo iludimos los sensores? Cuando se abre la persiana a tus pies, tienes que actuar de modo que no se active el sensor. Creo que ya habéis entendido cómo iludir los sensores. Ahora veamos cómo desenganchar los vagones guardia 1 y guardia 2. ¡Una pregunta! ¿Cómo vamos a desenganchar los vagones si el tren se está moviendo? Normalmente no se pueden desenganchar vagones desde fuera con el tren en marcha, pero... El sistema de seguridad no es perfecto. Se puede desconectar momentáneamente el circuito para que los vagones se desenganchen automáticamente. Pero para hacer eso hay que introducir una serie de contraseñas. Por supuesto, ya las he conseguido. Las tiene Rinoa. Yo daré las contraseñas en el momento oportuno. Squall, tú te encargarás de bajar por el costado del vagón colgado de un cable e introducirás las contraseñas. Ahora escucha con atención. Cada contraseña consiste en cuatro cifras del 1 al 4, por ejemplo, 2341. Pero los botones que se usan para introducirlas no están marcados con números, sino con símbolos A, Y, B, X. Por ejemplo, si te indico la contraseña 3124, tendrás que pulsar los botones en el siguiente orden, X, B, A, Y. Hay que hacerlo rápido y sin equivocarse. El límite de tiempo para cada contraseña es de unos 5 segundos. Si no se introducen las cuatro cifras en ese plazo, cambia la contraseña y hay que empezar de nuevo. Cuando hayas introducido todas las contraseñas necesarias, quedará desconectado del circuito. En poco tiempo comenzará el desenganche. Después solo tendremos que esperar hasta que los demás accionen el desvío. Hay dos operaciones de desenganche como esta, de modo que debemos llevar a cabo el resto del plan sin demora para que haya tiempo de sobra. ¿Qué tal si practicas un poco? Si logras introducir tres contraseñas, me daré por satisfecha. Si quieres interrumpir la práctica, mantén apretado el botón L, B. 3, 3, 4, 1. 3, 3, 4, 1. Os veo que no hace falta que lo explique, se entiende bastante bien. 2, 2, 4, 2. Entonces hay que hacerle A, A, Y, A. Básicamente, a ver, no es muy complicado, la verdad. 4, 2, 1, 4. 4, 2, 1, 4. Perfecto. ¿Crees que podrás? No olvides que hasta llegar al punto de desvío no tendremos mucho tiempo. Bueno, creo que eso es todo. Oye, ¿por qué la maqueta del vagón del presidente se ve tan cutre? No es como las demás. Las demás las compramos en una tienda de regalos. La del vagón del presidente la hizo Rinoa. Sí, la tienda de regalos se refiere a la que hay al lado de la estación de Timber, que es la que nos dice que ya no quedan más maquetas. ¡Ah, por eso! Parece que lo hubieran pintado con brocha gorda. Mmm, ahora que lo dice es cierto. No critiquéis tanto, ¿eh? Lo he hecho a propósito, a propósito. Ha sido una manera de expresar mi odio al presidente. Sí, eso es. Ajá, no me digas. Para que te hayan salido esas rayas todas torcidas debes odiarlo mucho, mucho. Basta, no se hable más de la maqueta y no hay nada más que explicar. ¿Lo has comprendido? Sí, sí, si no me lo expliques otra vez, por favor. Bueno, elijamos al grupo de acción. Si hace falta información, contad conmigo. ¡Ay, ay, ay, ay! Mi estómago. Se ha puesto en marcha. Iré a dar un vistazo. Cuando estés listo, dice la Watts. No tardes mucho. Vale, salimos. Y básicamente, hay que hacer lo que han explicado todo este rato, porque la explicación sí que se toma su tiempo. Y básicamente, no pasa nada si fallamos. Te saldrá un mensaje que te pone, ¿quieres intentarlo otra vez? Si le pones que sí, pues hay otro intento. Y si le pones que no, pues pierdes y hay que cargar partidas y que cuidado con eso. Pero si lo hacéis a la primera, dentro del tiempo que te pide, sube un punto el rango de Sith. Si te ven menos de 10 veces, no ocurre nada. Y si te ven 10 veces o más, y tienes que repetir la misión unas 10 veces, te baja el rango Sith. Pero bueno, como lo haremos a la primera, pues nos subirán un punto y ya está. Porque, a ver, difícil no es. Es bastante sencillo. Así que nada, ¿para qué vamos a esperar más? Vamos a hablar con Watts, que es este de aquí. ¿Has visto el muñeco del presidente? Si todavía no lo has visto, aún estás a tiempo. Está tan bien hecho. Bueno, tenemos una dificultadrea por delante. Ánimo, ¿eh? ¿Todo listo? Vale, suerte que me ha dicho lo del muñeco del presidente porque se me había olvidado una cosa. Vamos a decirle que aún no. Y subimos. Porque hay que coger una cosa. Si venimos aquí, se refiere a este muñeco del presidente. Estoy de mal humor. Si no es nada urgente, déjame en paz. ¿No es una maravilla ese muñeco? Cuando lo pongamos en el vagón réplica, los engañará por un buen rato. Ya está, este es el muñeco que se refería a Watts y ya está. Si subimos arriba, donde encontramos a... ¿Cómo se llamaba? A Rinoa, que no me salía el nombre. Aquí, que es la cama plegable, pues encontramos la segunda revista de Ocicos. Y como dije en el vídeo anterior, pues mira, vamos a leerlos ya. Y ya está. Tenemos Ocicos número uno. La leemos. Básicamente donde pone, la técnica se llamará, y hay un espacio al rescate, pone, no se olvide de poner en el espacio el nombre de su perro. Eso claro, porque dependiendo del nombre que le pongamos al perro, al... ¿Cómo se llamaba? ¿Qué me pasa con los nombres hoy? A Angelo, que no me salía el nombre. Pues dependiendo del nombre que le pongamos, pues claro, la habilidad se llamará de una manera u otra, por eso lo pone así. Aquí. Pero bueno, no voy a leerlo todo, es tontería. Ya cada uno que lo lea, si quiere. Y número... Ocicos número dos. Hay que abrirlo, como mínimo, la revista, digamos, para poder aprenderle estas habilidades al perro. Bueno, que realmente también pasa con armas, si queremos ver las armas en las tiendas. Bueno, eso ya lo expliqué en un vídeo anterior. Entonces ahora, si vamos a condición y vamos a Rinoa, le damos a la tres veces, y veis, ahora hay dos habilidades más. Doctor Angelo y Angelo al rescate. Bueno, vamos a poner Doctor Angelo, la verdad es que me da igual. Para subir las habilidades y para aprenderlas hay que andar con Rinoa. O sea, hay que andar por el Mapamundi, o por ciudades o lo que sea, con Rinoa en el equipo. Ya os avanzo que Rinoa será uno de los personajes permanentes que haya en nuestro equipo, así que... Ya lo haremos aprendiendo las habilidades. La verdad es que Rinoa es un personaje bastante bueno. Bueno, para deciroslo ya, para que lo tengáis en cuenta, los tres personajes principales que vamos a usar en la mayor parte del juego... Va a ser Skwoll, porque es obligatorio. Zell, porque es bastante fuerte. Y Rinoa. Esos son los tres personajes que vamos a usar mayormente. Así que nada, ahora sí, vamos a hablar con Watts. Y vamos a hacer la misión del tren, va. En lo que le decimos todo listo a Watts, decir que me acabo de dar cuenta de que me he equivocado de micro a la hora de poner las voces a los personajes. Y llevo muchas horas grabando, así que no lo voy a regrabar. A partir de ahora notaréis el cambio, lo siento. Por aquí, Skwoll. Y nada, bueno, mira, nos han dado el sueldo por ser SIDS. Seis mil guiles, eh, es bastante. Pronto alcanzaremos el vagón de guardia y podremos abordarlo. Tenemos que saltar en el momento oportuno, sin vacilar, para ganar algo de tiempo. Hasta el fin de la operación, incluidos los dos enganches, tenemos cinco minutos. Si perdemos aquí, lo levantaremos después. Vamos, Skwoll, Zell, selfie. Simplemente hay que avanzar hacia adelante, ya está. A ver, son unas... Son unos vagones de tren. Tampoco hay muchas más opciones para ir. Por aquí, Skwoll. Verificaré el sensor acústico. Veamos el sensor térmico. Este vagón rojo es el del presidente. En la otra punta está el primer acoplamiento que hay que desenganchar. Vamos, rápido. Nada, seguimos hacia adelante. Como he dicho antes, solo hay un camino. Así que nada, hacia adelante, ya está. Sin novedad, señor. Oye, soldado. Ya van veintisiete veces. ¿Cuántas veces más tendrás que importunarme con tus estúpidos informes hasta que lleguemos a Timber? Pero... Es mi deber, señor. Ahora entiendo lo dura que es esta profesión. Aunque en mi caso solo es cuestión de aguantar un poco. Permiso para retirarme, señor. Esto me costará un mes de sueldo, seguro. Justo ahora quiero proponerle matrimonio a Maribela. Este es el primer acoplamiento. Aquí haremos el primer desenganche. Según nos ha informado Watts, en este coche hay dos guardias. Zell y Selfie, estad atentos. Cuando los guardias vengan en esta dirección, avisadnos enseguida. Estoy listo. Vigilaré el guardia azul de la izquierda. Vale, yo me ocupo del rojo de la derecha. El guardia rojo está más cerca. De modo que... Squall, tú también tienes que estar atento. Pulsa el botón LB para mirar a la izquierda y suéltalo para volver. Ahora, a introducir las contraseñas. ¿Recuerdas cómo se hace? Por supuesto. Cuando hayas introducido tres contraseñas, comenzarán a desengancharse los vagones. Bueno, Squall, prepara el cable. Para bajar de donde estás, al tablero de control, pulsa abajo en la cruceta. Cuando quieras volver a subir, pulsa arriba en la cruceta. No podrás subir mientras estés introduciendo contraseñas. ¡A trabajar, Squall! Tenemos cuatro minutos hasta el desvío. ¡Vamos, Squall! Vale, bajamos. Podemos vigilar, pero bueno, realmente no hace falta. 4-1-1-1. I-B-B-B. Perfecto, fácil. No vamos a subir de momento. ¡Vuelo azul! 1-1-3-4. 1-1-3-4. Como Zell nos ha dicho que viene, subimos. Subimos, subimos. Esperamos a que el azul y el rojo se vayan. Primero el azul. Y luego el rojo. Perfecto, bajamos. Y ahora ponemos la última contraseña. 1-3-1-1. B-X-B-B. Perfecto, ya está. Contraseña. Y esa ñ, por aquí, Squall. Es muy fácil lo de las contraseñas. Bastante fácil. Ahora fijaos. Mira. Hace gracia porque esto es como una escena de vídeo en la que te puedes mover. Mira, mira. Es que me hace gracia. Y como gatea ahí para no caerse. Me hace gracia. No sé por qué. Me hace mucha gracia. Supongo que es por la edad que tiene el juego. Para ser la edad que tiene, pues no sé. Es como que te puedes mover en una escena. Mira, se ve hasta aquí de lejos. ¿Qué te puedes mover? No sé, me hace mucha gracia. Son tonterías, pero... Nada. Me hace gracia y ya está. Seguro que se enfada de nuevo. Pero órdenes son órdenes. ¡Sin novedad! ¡Señor! ¿Eh? ¿No se enfada? ¿Y el periódico de dónde ha salido? Soldado, ¿alguna novedad? Estoy de mal humor. Si no es nada urgente, déjame en paz. Sí, sí, señor. Como usted ordene, señor. ¿Qué haces ahí parado como un imbécil? ¡Vuelve a tu puesto! Como usted ordene, señor. Ahí va otro mes de sueldo. ¡Uy, no! Me he equivocado. La decoración... Se ve como más barata. Nah, que va. Imaginaciones mías. ¿Podré casarme algún día? ¡Ay, Maribela! Este es el segundo acoplamiento. Aquí haremos el segundo desenganche. Parece que aquí también hay dos soldados de guardia. Celi y Selfie han ido a desenganchar el coche guardia. De modo que... ¡Skall! Esta vez tendrás que arreglártela solo. Pulsa el botón RB para mirar a la derecha y suéltalo para volver. Ahora, a introducir las contraseñas. ¿Recuerdas cómo se hace? Por supuesto. Cuando hayas introducido cinco contraseñas, comenzarán a desengancharse los vagones. ¡Vamos a la obra, Skall! ¡Tenemos tres minutos hasta el desvío! ¡Vamos, Skall! Bajamos. Así que son pesados un poco, ¿eh? Con el texto. Miramos hacia la derecha. Uno, tres, dos, dos. Uno, tres, dos, dos. No viene nadie, así que nos subimos de momento. Tres, uno, cuatro, dos. Tres, uno, cuatro, dos. Vale, ahora viene uno. Así que subimos. Ahora, esperamos. Primero viene el azul. Y luego el rojo. Perfecto. Ya podemos bajar. Miramos a la derecha otra vez por si acaso. Dos, tres, uno, tres. Dos, tres, uno, tres. Esperamos un poco. Tres, uno, tres, dos. Tres, uno, tres, dos. Vemos que no viene nadie. Si viene alguien, hay que subir enseguida. Ojo, que fácil esa contraseña. I, 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 I. Que fácil. Por aquí, ¿es cuál? En teoría no viene ninguno. A partir de la tercera contraseña. Pero por si acaso, vigilad. Por si viene uno, hay que subir enseguida. Y nada, ya hemos desenganchado los vagones. Aquí es cuando hacemos el cambio, creo recordar. No, aquí ya nos hemos llevado el vagón. Es lo que hemos planeado antes. Cuando han hablado tanto en la mesa esa de operaciones, pues es lo que acabamos de hacer. Nos hemos llevado el vagón del presidente. Lo hemos secuestrado, básicamente. Al fin ha llegado la hora de enfrentarse a Deling. Ni un fallo. Bravo, mi héroe. Y lo que os he dicho antes, como no hemos fallado ni una vez, pues el rango SID ha subido un punto. Bueno, ¿vamos? Yo, yo soy bueno para conseguir información, pero... Ay, 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 ay. Y se va el cobarde. Vosotros tres, avisadme cuando estéis listos. Entonces iremos a hablar con el presidente. ¿A hablar? Quizás sea mejor que preparemos nuestros guardianes de la fuerza. Vale, efectivamente hay que cambiar la configuración, porque no sé por qué... Pero el juego quita todos los enlaces de todos los personajes. No sé por qué. Así que a Cell le ponemos Ifrit y Diablo. Y lo ponemos en fuerza. Y ponemos, como siempre, magia GF extraer. Y fuerza más... Bueno, todo. Fuerza más 20, fuerza más 40 y premio en fuerza. Luego Squall. Ya está bien como está. Lo que podemos poner auto... Fuerza. Sí, porque cambia un poco. Y enlaces de selfie, pues... Shiva y Serena. Y le ponemos más poder mágico. Y nada, lo mismo. Magia, GF y extraer. Y aquí le podemos poner... PM más 40. Y espíritu más 40. Perfecto. ¿Cuántas? A ver, las magias. Vamos a ordenarlas, porque no... Voy a poner, como siempre, cura, ataque y otras. Es que me interesa mucho esto. Cura, ataque y otras. Y aquí cura, ataque y otras. Perfecto. Necesitamos Esna. Esna tenemos con todos. Perfecto. Necesitamos Esna bastante para este combate. A lo mejor no lo necesitamos, pero por si acaso... Es aconsejable que todos tengan Esna. Y bueno, y si los podemos curar mejor, eh. Porque no están curados por lo que veo. Voy a coger a Squall. Y voy a curar a los tres. Sí, Cell. Y Selfie. A no, Selfie ya está curada del todo. Otra vez Squall. Vale, ya está. Están todos curados. Perfecto. Ya están todos curados. Eh... Pues ya está. Ahora hablamos con Rinoa, creo. Sí. ¿Estáis listos? Estamos listos. Presidente Deling. Obedezca sin resistirse. Y nadie saldrá herido. Y si me resisto, ¿qué se supone que ocurrirá? Eh, preciosa. ¿Qué pasa? Lo siento, muchachos. No soy el presidente. Soy lo que quizás llamaríais un doble. Sabíamos que en Timber había movimiento de resistencia. Pero si habéis caído tan fácilmente en nuestra pequeña trampa, parece que vuestra organización no es gran cosa. ¿Qué no es gran cosa? Oye, me he cansado de estar sentado tanto tiempo, preciosa. ¿Qué pensabais hacer conmigo si me resistía, eh? Quiero saberlo. Vamos. Lo que habéis hecho es una afrenta, mi benefactor, el presidente. ¡No saldréis con vera! Vale, y esto es un jefe. Tiene dos fases. La primera es muy fácil. La segunda hay que tener un poco de cuidado, pero bueno. Al principio da un poco de mal rollo, eh. Habéis caído en la trampa. Vale, a este solo se le puede extraer cura. Así que... ¿Por qué pone doble? Ah, vale, que se llama doble. Siempre me pasa eso. Si queréis extraer alguna cura... Mira, es que ni podemos, ¿sabes? Nada, pero al principio es muy fácil. ¡Mari... ¡Repelers! Ese sí que puede conseguir curas. Vamos a guardar alguna. Pero bueno, que en... En el principio es muy fácil. Hostia, no de curas, eh. Es un huevo eso. ¡Qué divertido! Bueno, extraigo para que todos tengan 100 curas y ya está. ¿Dos curas? A lo mejor es que ya tiene las 100, no lo sé. Nada, no quita mucho. Es flojo. Tiene poca vida. Sí, ya las tengo todas con Squall. ¿Ves? Ya está. Cae rápido. Pero... Le da... Le da algo... Algo chungo al presidente. Y se transforma en lo que es realmente. Un bicho... Está guay, eh. La verdad. El diseño me gusta. Así que era un monstruo. Y ahora sí. Ahora tiene otras cosas. Guardar. Y extraer a este. Y guardar. Nueve locuras. Y por ejemplo, para quitarle la ceguera a Squall podemos usar Esna. Pero bueno, en realidad tampoco hace falta. Eh... Vamos a hacer... GF. Hostia, ahora sí que le hace falta. Sí, espérate. Magia Esna a Squall. Porque el silencio sí que nos fastidia. Vale, como siempre cortaré las animaciones de las invocaciones. He quitado mucho, eh. Pero claro. Como tenemos un nivel medianamente alto para la posición... O sea, para el... Para donde estamos del juego. Pues puede complicarse un poquito. Pero bueno. Vamos a curar al pobre Squall. Y Cell... Cell, claro. Es que necesitaría quitarme la ceguera con Cell. Bueno, igual. Vamos a hacer... El Ifrit y ya está. ¡No! Me he equivocado justo al final. Tío. Había conseguido casi 120. Lo había hecho bien, eh. Pero al final... Ah, podría haberle quitado mucho más. A ver, no es muy complicado el jefe, eh. Pero bueno. Eso sí, hay que intentar... Que... Vale, vamos a curar al Cell. Y me cancela la... La... El guardián de la fuerza, eh. Eso es una putada, realmente. Hay que intentar que los tres personajes... No tengan... Un momento. ¡No! He equivocado otra vez, tío. Es que me... Me ha engañado el juego otra vez. Pero me ha engañado más que antes, eh. Me ha engañado mucho más que antes. Por lo que iba diciendo. Este jefe... Crea muchos problemas de estado. Es lo más peligroso de este jefe. Y puede crear mutis... Y locura. Son dos estados alterados un poco peligrosos. Hay que intentar... Que los tres personajes... Que haya un personaje mínimo vivo... Que no tenga ni mutis... O silencio... Ni locura. Porque si los tres tienen mutis... O locura... No nos podemos curar. No podemos usar esna. No podemos hacer... Magias. No podemos extraer. No podemos hacer casi nada. Así que hay que intentar... Eso. Así que si alguien tiene locura... O... O... O silencio. Mutis. Hay que usar esna enseguida para... Para evitar posibles problemas. Pero bueno. Como habéis visto, no es muy complicado. También es verdad que tengo las invocaciones... Un poco bestias. Pero bueno. En general. El jefe no es nada de otro mundo. Así que nada. No puedo conseguir experiencia. Bueno. No he mirado las habilidades de los jefes. O sea. Bueno. De los guardianes de la fuerza. Pero bueno. En principio deberían de estar bien colocados. Eso lo miré anteriormente. En el vídeo anterior. Eso es jugar sucio. Un presidente falso. Qué rabia. Que no se hayan engañado tan fácilmente. Traigo información. Y de la buena. Me he enterado del objetivo del presidente. Parece que se dirige a la emisora. Hay un montón de soldados de guardia. ¿A la emisora? ¿Por qué venir a Timber? ¿Por qué no transmiten desde Galvadia? Oye jefe. ¿Tendrá algo que ver la torre de transmisión de Doleth? ¿De qué hablas? En Doleth hay una torre equipada para la transmisión y recepción de ondas. Estuvo abandonada durante mucho tiempo. Pero ayer el ejército de Galvadia lo puso nuevamente en funcionamiento. Ya veo. Hasta ahora la única emisora capaz de transmitir por aire era la de Timber. Todas las demás transmiten solo por cable. ¿Y ahora qué? Ahora los de Galvadia tienen ventaja. Transmitiendo por aire podrán llegar a zonas no conectadas al cable. Eso ya lo sé. Lo que me intriga es que pretende transmitir al presidente. ¿Qué le pasaba al Watts? ¿Habéis visto al Watts abajo a la derecha? ¿Qué le pasaba? ¿Por qué quiere transmitir por aire? ¿Es algo tan importante que quiere que lo escuche todo el mundo? ¿Qué irá a decir? Paz, amor y felicidad para todo el mundo. Jajajaja, todos los personajes de ahí como en plan... ¿Qué? ¿Dónde vive esta? ¿En una nube o qué? Será la primera transmisión por aire en 17 años. ¿17 años? ¿Cómo me gustaría que la primera transmisión fuera el anuncio de la independencia de Timber? Sí, quizás sea posible. Sí, ¿por qué no? Un momento. ¿O no haré que hablar con Rinoa? Ah, justo a tiempo. Tenemos un plan. Justo a tiempo, dice. No entiendo. Antes de eso, ¿me enseñas el contrato que tenéis con el jardín? Claro. ¿Cómo lo coges, cual? ¿Qué dice, eh? Por la presente se certifica el contrato entre el jardín de Balaam A y los búhos del bosque B, relativo al envío de un equipo de SIDS C. A se compromete a poner a C al servicio de B de inmediato tras la firma del contrato. C ha de cumplir todas las órdenes que le imparta B, incluso, pero no exclusivamente, aquellas de índole militar. Previo aviso a A, B estará capacitado para enviar a C... No entiendo ni jota, macho. ¿Me traduces, porfa? Es un poco confuso, ¿no? Le dije que no se entendía y me dio otra hoja. Y la vuelvo a coger igual. ¿Y por qué no ha cogido antes esa hoja? O sea, ¿por qué no le ha dado antes esta hoja que estaba más clara? No lo entiendo. A ver, que la otra hoja se entiende perfectamente, ¿eh? Yo creo que no hacía falta una segunda hoja, pero bueno, han hecho una segunda hoja. Muy amable el señor Kramer. A ver... Estimados búhos del bosque, vuestro contrato por el envío de Cid tendrá validez hasta que Timber logre la independencia. Espero que nuestros muchachos os sean útiles. Dada la singular naturaleza de este contrato, no podemos hacer reemplazos si se producen bajas. Os ruego que mantengáis nuestro acuerdo en secreto. Director Cid Kramer, Jardín de Balam. ¿Hasta la independencia de Timber? ¿Nuestro director hablaría en serio? Sois profesionales, ¿no? No os quejéis. Bueno, a decidir el grupo de acción. Si hace falta información, contad conmigo. Elige entre nosotros cuatro al grupo que se dirigirá a la emisora. Bueno, como ya he dicho antes, el equipo que usaré mayormente durante todo el juego será Rinoa, Squall y Cell. Intentaré no luchar contra enemigos salvajes del campo para no subir de nivel. Porque ya os dije en vídeos anteriores de que subir de nivel, aunque parezca raro, hace el juego más complicado. Así que voy a intentar subir el menor nivel posible. Y acordarse de transferir todo lo que tiene selfie a Rinoa. Es importante. Vale, pues ya está, vámonos. Para salir de aquí hay que hablar con Watts, que es este de aquí. Pero no vamos a ir, vamos a dejar el vídeo aquí. Por si os falta, en el vídeo anterior conseguimos la carta de Ángelo. Si os falta y la queréis, todavía podéis jugar a cartas con Watts y podéis conseguirla. Al igual que la segunda revista de Ocicos. Si no la habéis conseguido, esta es otra oportunidad en la que aquí estará la revista si no la habéis conseguido. Si no la cogéis ahora, no os preocupéis que más adelante se puede volver a conseguir. Pero bueno, si la queréis conseguir ya, pues ahí está. Y nada, y lo dejamos aquí. Realmente, que Zal debería de ir, según mis planes que tengo pensado, que Zal le iría mejor a Rinoa. Lo que pasa es que Squall, como ya os he dicho más de una vez, en este juego es muy importante que los personajes tengan enlazados un Guardián de la Fuerza. Y como al principio del juego, no sé si os acordáis, usamos a Kedzal con Squall, pues ya tiene a Kedzal bastante alto. Y no queremos a Squall sin Guardián de la Fuerza, así que le ponemos Kedzal por ponerle alguno. Pero más tarde o temprano, Kedzal va a ir con Rinoa. Pero bueno, de momento se queda con Squall. Luego Ifrit y Diablo sí que se quedan con Zal. Y Shiba y Sirena se quedan con Rinoa durante todo el juego prácticamente. Así que nada, lo dicho, lo dejamos aquí. Si os ha gustado o os ha servido, dadle me gusta. Suscríbete si quieres más guías como esta. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós.